3, 2, 1 ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal Helmer Rappen Games. Mi nombre es Antonio. En el día de hoy estamos otra vez aquí en el cuarto verde con mi carnalito 5CRA. Y otra vez, otro jueves más del cuarto verde. Estamos a toda máquina con este clima excelente que se está dando por acá porque ya se dejó que la lluvia es y medio raro. Salió el sol y todo eso, pero pues está entrando la primavera, ¿no? Chingón. ¿Y entro? Ay, está bien. Creo que ya está empezando, ¿no? Pero como quiere estar bien chingón. Claro que sí. Otro jueves más, gente. Muchas gracias por todos los que escuchan. Los nuevos suscriptores del canal Helmer Rappen Games, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están enseñando a todos los videos, a cada contenido que subimos, a cada videíto que se pone en las redes. Muchísimas gracias. Gracias, este, también a todos los comentarios. Me he estado tomando el tiempo de agradecerles y ponerle ahí y responderles en los comentarios. Y he visto también un par de tus comentarios, brother, ahí en las, ahí en la cajita. Muchas gracias. Siempre atentos apoyando al canal, como debe de. Sí, no tan siquiera con un clic. Sí, así como todos los jueves, también quiero aprovechar en, a lo mejor este jueves igual y tenemos un suscriptor más, que va a ser el compa Andrés, el famosísimo Pechugui. ¿Pechugui? Ajá, el Pechugón, ese bebé. ¡Órale! Sí, un saludo, que si nos llega a escuchar, igual no nos va a escuchar, no nos está escuchando exactamente ahorita, pero a lo mejor dijo que le conté todo eso pedo. Ok, ok. Igual un saludazo a ese cabrón. ¿Para qué va, bro? Pues ahí, igual y eso dice, ahora sí que hay que escucharnos como Don Cheto, eso quiere decir un suscriptor más. Claro que sí, brother, esperemos que sí, y pues que le guste el contenido, a lo mejor las video reacciones. O si le comenté de todo el pedo. Ese pedo, ajá. Ya ves que no nada más está el podcast. Le dije, el único, el único que participo con él es en el podcast, lo demás, lo de los videojuegos, las video reacciones de las canciones. La otra onda es, le dije, el único que estoy de invitar. El proyecto de vida, el proyecto. Bueno, ya ves, tenemos el proyecto este del Cuarto Verde y también las video reacciones de este espuesito que grabamos, después de acabar el podcast. Ya ves, pues son las video reacciones del Cuarto Verde, también son video reacciones, así que, pues, sí estás involucrado en el canal. Bueno, pero como quiera, como quiera gente, pues, otro jueves, dime qué bebés, yo, pues, aquí ando con el Toño, Forjandro Torro, y yo, y empecemos esta onda. Espero que sí, vamos a ver qué pedo, ¿no? A ver qué traemos para hoy, ¿no? Fíjate que traes en el moral, ¿no? ¿Qué traes en el moral, bro? Algo, ahora sí que traigo algo bien, bien, bien chingón y cambiándole el tema a todo lo que, de lo poco que habíamos hablado en los podcast pasados, esto va a ser un poquito diferente. Ok. Y me di a la tarea de, pues, igual no investigué mucho, la verdad, pero sí tengo unas cosillas ahí interesantes. Ok, ok, va que va, bro. Sí, pues, como te compartí en la mañana, me gustaría que habláramos un poquito del ocultismo y todo lo que enreda toda esa onda. Ok, va que va, el ocultismo. Sí, igual, de entrada, la palabra, la palabra suena... Está medio profunda, ¿no? Sí, no, mira, ve. De verdad, como que, bro, de verdad, ok, ok, sin que veas tus notas y ese pedo o que, o, o, porque ya sé que, que, pues, que, que por sugerir este, este, a lo mejor este, esta categoría o, 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 o la plática que quieres basarla en el ocultismo, ya sé que te metiste igual que yo, a lo mejor a leer, de vistes unas cosillas, este, y este pedo. Pero, so, antes de que me digas de lo que traes escrito, de lo que vi, de lo que me enseñaste antes de empezar el podcast, que es, ahora sí sí te vendaste una Elmer, un, un párrafo, unos cuantos párrafos. Pues, a decir verdad, no es, no es, no es mucho, nada más son unas cosas bien interesantes. Pero, pero te tomaste el tiempo. Bueno, sí, la verdad, sí, 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 estuvo chido. So, al, al basarnos en eso, que, ah, vamos a, a suponer que estás igual que yo, que a lo mejor has visto, o has escuchado unas, dos, tres cosas del ocultismo, o el misterio, se podría decir también, catalogar. Este, este, cuando escuchas esa palabra del ocultismo, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cuál es la primera cosa que se te viene a la mente? Porque cuando tú me dijiste a mí, deja que hablar del ocultismo, la verdad, lo que se me viene a la mente fueron así como, rituales, y, como un demonio, bro, la verdad, eso fue así como un ritual para invocar a un demonio, o algo así, bro, la verdad. Sí. Y a ti, ¿qué se, como, como que se te viene a la mente? Pues, la neta, como, cuando dice así la palabra ocultismo, como que la relaciono mucho con las brujas, güey, no sé, como algo de espanto, algo de espanto, algo de terror, güey. Ok. Sí, no necesariamente con, con rituales o cosas así, porque la neta eso ya está que lo vi, pero, como, cuando me dicen ocultismo, no sé, como que se me viene a la cabeza, las brujas, pero no necesariamente como algo malo, sino más de magia, no necesariamente que... Ok, algo, algo negativo, como, como para hacer daño, no sé, me... Más como para, porque te voy a ser sincero, brother, vi nada más como un par de videos después de que me dijiste de este pedo, y lo que viene ahí es este, empiezan a hablar del, del tarot, Empiezan a hablar del tarot, Simón. Y empiezan a hablar que, que el tarot nada más es como un, 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 una baraja, brother, una baraja de cartas, que puede ir una persona a la tienda, este fueron, este fue una, un ejemplo que dieron, que puede ir dos personas a la tienda, agarran el mismo paquete de cartas, lo pagan, pero la primera persona va a jugar con las cartas como se debe, y la segunda persona nada más las, el, la segunda persona es diferente porque tiene la sabiduría de saber lo que, lo que tratan de decir las cartas al destino o algo así, que la sabes leer. Pero para esto debes de, 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 tener un entendimiento, ¿no? De estudiar, un entendimiento, y todo ese pedo se va, se va quedando oculto por las mismas gentes que aprenden ese pedo, que aprenden ese pedo. Incluso hablando del tarot, pues dicen que hasta cuando una persona compra como un, digamos, un paquete de, de, de cartitas, que se debe de, es como un, digamos que es como un, cuando tú tienes que compras o, o adoptas un perrito, que te tienes que acostumbrar al perrito, y el perrito se debe de acostumbrar a ti. Sí, es así, más o menos, igual, a lo mejor es un ejemplo no tan bueno, pero, es así, como se debe de adaptar el tarot a ti. Simón, tú debes de, ya. O sea, que no te imaginabas, es algo que tú, dices, ok, son, son, nada más son tarjetas, son cartitas. Y desde ahí sabes que es algo sobrenatural, ¿no? Porque empieza así, como ese pedo, pues, ¿por qué no? No, sí, güey, porque es algo que, que dices, no, no es, no es, no es algo que, pero mira, este, encontré esto, el, el ocultismo. Es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología, y materiales semejantes, que no se basan en la experimentación científica. O sea, pero, en sí, la palabra oculto es difícil de definir. La razón de esto, es porque casi todo el mundo tiene una visión diferente de lo que significa la palabra. Para algunos representa una esfera fascinante de actividad paranormal y misterio, para otros implica brujería e intenciones oscuras. O sea, pero en realidad no hay un, no hay algo que defina el, el ocultismo en sí. Sí, me imagino porque se divide en varias, en varias ramas, ¿no? O porque en realidad el ocultismo en general, como tiene que ver algo con el tarot, la astrología. Sí, exacto. La brujería, la magia, la hechicería. O sea, son un, son, son muchísimas cosas que envuelven, o, o cuando hablas del, del ocultismo, estás hablando de, pues, de todo en general, pero hay muchísimas. Muchísimas ramas de toda esa onda. Sí, mal. Pues está, se me hizo bien interesante. Sí, brother, la verdad, sí. Eh, el, el saber que nada más la palabra significa, significa todo eso, güey, que nada más con una sola palabra te trae tantas cosas a la mente, después de que, de que, de que lees algo, de que escuchas algo, brother, por, por la simple razón que está conectada a un, a algo malo y se conecta a cosas múltiples, no nada más a algo, algo en general. Sí, y como, por ejemplo, aquí el, lo que es el, la palabra oculto, como dice, es difícil de definir, en la razón de esto, es que casi todo el mundo tiene una visión diferente. Sí, es lo mismo, ya, 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 porque, ya, porque algo oculto puede ser algo importante, o nada, o simplemente no, no puede tener nada de importancia, pero tú le das, tú le das esa importancia. Ajá, no tiene ningún valor, se podría decir, para el mundo, pero tiene un cierto valor personal o individual, se podría decir. Eh, brother, ya, la verdad, la, 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 la verdad está muy, está muy profundo el tema, porque te metes a unos hoyos que dices, tú no mames, no, como, como que los vacilando y, y, y sientes que no tienen ningún fin, brother. Es como, pues igual al, como, por ejemplo, la, lo del, lo del tarot, no, no es un ritual, pero es una manera de, eso, es un proceso, digamos, que tiene que ver con, con, con todo eso del ocultismo, porque, pues igual, solamente la persona que lo lee sabe de lo que está hablando, güey. Sí. Sí. Porque tú, lo interpretas en tu vida, pero, en realidad, la persona que te está diciendo, pues nada más es porque sabe leer esa madre, y lo que en sí está oculto es de que, pues, eso, que tienen la facilidad de leer las pinches cartas, güey. Simón, o ese entendimiento, esa, esa sabiduría, esa, es como, es como una historia, brother, como las historias, ya ves, todas esas historias como de gigantes, o de, o, no sé, brother, o, 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 o las mismas historias que están en la Biblia. No sabes si son ciertas o no, pero están ahí y fueron pasadas de un cierto, pero no fueron ocultas, se fueron públicos, se, se dieron al, 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 al público y no fueron ocultas. ¿Qué tal si ese pedo se hubiera quedado y hubiera sido como una religión, este, súper oculta? Eso, eso, eso es ocultismo, ¿no? Porque lo estás ocultando de, de que él lo sepa, pues, del, del público, se podría decir lo que es el ocultismo, ¿no? ¿O recuerdas, es una vez que te dije que, este, que había una, en una, había una cultura que hacía este tipo de rituales en donde hacían unas, un, un proceso en donde hacían las cabezas más chicas, más chicas de las personas que se, que se morían, les cortaban la cabeza y pues, o pues apenas. Es súper raro eso, pues, en las, esas personas vivían en la zona amazónica, bueno, no, no sé necesariamente, eh, 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 no exactamente, pero, pues, sí sé que en la zona amazónica. Y dicen que, que, pues, igual a lo mejor eso no, no lo consideran como ocultismo, pero al, al final de cuentas son rituales. Y yo, y yo siento que en ese caso sí está oculto porque no sé si sepan cómo se hace ese pedo, ¿no? Sí, y, y, ¿saben? Sí, ya dijeron, güey, dicen, dicen que un explorador, güey, llegó ahí esa, a esa zona y que, y que vio cómo hacían todo ese pedo. No, pero ahorita, ¿sabes qué se me vino a la mente, brother? Y, 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 y que me estaba sintiendo desde el otro jueves, el viernes, brother, que estaba trabajando y que vi unos videos. No, yo, yo hace ocho días me, perdón por cortar la conversación así, gente, pero hace ocho días yo te, ahora sí que te eché mentita. ¿Por qué? No, bro, te estaba dando nombres que ni eran, bro. Pero, Bobby Lee no tiene nada que ver con ese pedo. Bobby Lee es un, es un pinche comedian, güey, es un pinche comediante, güey. El otro güey del que yo estaba hablando se llamaba David Chow, güey. No mames, güey. No mames, güey. Y tú diciendo, y tú diciendo acá bien chingo, no, güey, es que cuando me gustan los temas tú sabes que me concentro. Mamón de mierda, güey, la verdad que sí, güey. Gente, todos, todos, a la de tres, una porrita y unos aplausos para Toño. Uno, dos, tres. Bravo, bravo. La porra te saluda, él me hará. Antonio. Antonio. Chingas a 20. Sorry, brother, sorry. Pero, 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 pero es que, bro, toda la puta semana, perdón, perdón por las palabrotas, pero toda la semana, brother, estuve, ¿por qué dije esas barbaridades? Me hubiera metido a mi teléfono a revisar, brother. Es que entre, tú sabes, entre un comediante, un explorador y un puto mochilero, güey. Sí, güey, sí. Bueno, pero el pedo es de que este explorador, güey. Sí, ma. Bueno, cerrando tu paréntesis, este, este explorador, güey, resulta que terminó en esa zona, güey, no estoy, no estoy muy seguro, pero me escribió, no sé si por medio de sus videos, de sus grabaciones, no sé por qué me dio, pero él dio a conocer cómo era el proceso que hacían esos güeyes. Entonces, pues, entonces fue este prohibido, cabrón, lo prohibieron, güey, porque dicen que esos güeyes le cortaban la cabeza de, no sé si era la persona fallecida, güey, o qué pedo. Pero, pero bueno, ya, obvio, no estoy tan seguro, igual si se le cortaban la cabeza en vida al cabrón, ¿verdad? Sí, pero nada más explican que, y medio explican, tampoco explican bien que, ya que tenían la cabeza, güey, la ponían a hervir en un, en, 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 en una olla y con varias, con varias, con un buen de hierbas, güey, y que después cuando la sacaban, le metían un tipo de arena y cosas molidas adentro y empezaban a desgarrarle el, como la piel, ¿sí? Un poco de, y, eh, las volvían a meter, y así las, las, las servían, pues. Y después que le dijeron a él que, pues, sonaba un poco, pues, que no creían y que le dijo que le creyera que porque él, para él se le hacía más fácil, eh, ah, pues sí, durante el, bien, viendo el proceso que ellos tenían, se le hacía más fácil encoger una cabeza que encoger una mano, güey. Wow. O sea, porque igual a la cabeza le, le pueden quitarlo de adentro y le meten, quién sabe qué chingaderas y después lo ponen a hervir otra vez y después lo sacan y le ponen un tipo de calor, no sé qué, pero bueno, a lo mejor, como te digo, esto no se conoce muy bien y yo pienso que también, aunque no se considera como de, de, del ocultismo, pienso que, pues, de eso, porque es un pinche ritual, cabrón. Es todo un proceso. Es decir, sí, pues, es algo, es algo cabrón. Es así, no, no, no. Está bien chido, güey. Bueno, igual también. Ya ves lo que dije, yo pensé que esa madre estaba así como súper, súper desconocido, como, cómo se hacía el proceso, cómo se hacía este pedo, pero si supieron y después de eso, como que él, dijeron, no, no, no queremos que nadie sepa, bro. Eso debe de ser ocultismo, bro. Los de Varo, pues, iban y, pues, veían una de esas y, pues, sabían que iba a causar sensación en su, en su país de origen, güey, y, pues, esos güeyes, si pasaban por ahí, pues, se llevaban un, una de esas. Entonces, cuando el, el país, pues, o, o no el país, pero la, la ley prohibió, por hoy día ese pedo, pues, se hace cuenta que ya no las hicieron. Entonces, se empezaron a hacer unas pinches de esas, una, una, una réplica, güey, que eran, pues, de otro material, güey. Pues, ¿sabes quién trae una aquí, güey? Lo hemos visto, güey. ¿Te acuerdas al calvato ese que sale en, en UFC? Es un, pero no es un peleador, güey, es, es alguien que, como, de los que los limpia y ese pedo, que tiene así, que tiene una cara aquí, güey. Algo así, él a lo mejor es de otra cultura, pero es algo similar. Hace cuenta casi más o menos de esa, de un, del, del, del tamaño de un puño, güey, así está esa madre, así. Y la traen colgada. Pero bueno, ya cuando las prohibieron, que prohibieron que ya no podían hacer ese jale, pues, igual, hicieron réplica, ya, obvio. A lo mejor no ahí, pero, pues, tú sabes, todo se vuelve en comercio. Simón, wow, bro, de verdad, no, no había puesto atención. Creo que me voy a tener que meter a YouTube, a ver. Pero ese va, pero, no recuerdo muy bien si está con, si está en, con alguien. En los intermedios del round, a ver a todos los güeyes que están alrededor, no, para ver cuál es el güey. Sí, 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 sí lo hemos visto, güey. Wow, brother. Ajá, pero ese es. Qué loco, eh, qué loco, eh. Está bien loco, sí, está chingón. Cuando lo estaba viendo, bueno, aunque en el video, en, en lo que te dicen, es de que la información que tiene no es meramente oficial, ¿verdad? Todo es como igual, es un, es lo que cuenta la historia, igual, también. Simón. Lo que se dijo. Lo que se, lo que alguien dijo. Simón. Como siempre, tú sabes. Nos, nos, nos guiamos por lo que alguien dijo, güey. Sí, brother. Y, y yo creo que, pues, ya ves, todas las, las, este, teorías, todo ese pedo, y, pues, me imagino que también el ocultismo se volvió tan popular o se volvió en un, en un cierto punto de la historia algo grande por, por lo mismo, por esa controversia, ¿no? De que se hacía el bien, pero también el mal con él, con, con, con eso, el que los magos eran mal y hasta un cierto punto después hubo un mago blanco, un mago gris y que mago negro, ¿no? Y así, y hasta en los mismos ciertos diferentes tipos de ocultismo se fue dividiendo, ¿no? Porque empezó a ser el ocultismo de también, ya ves, los alquimizas, lo que querían era como la, la piedra filosofal, ¿no? Sí, incluso dicen que eso, todo lo, lo del ocultismo se hizo, se, en realidad sí se, las personas, el grupo de personas se empezaba o se ocultaba porque la religión que en ese tiempo era el gobierno, digamos, no te permitía hacer otro tipo de rituales que no fuera basado en los que ellos creían. Entonces la gente se tenía que, ocultaría fuera para hacer cualquier tipo de ritual, ya fuera para salud, son diferentes tipos de rituales que tienen hoy, pero pues, o sea, uno es para la salud y uno para el, a lo mejor como para la, la, la comida y la abundancia y todo ese pedo. Sí, igual, sí, igual. Como para los recursos o cosas así, pero pues de cualquier forma. Como para beneficios también y ese pedo, ajá. Y pues yo creo que también ahí se viene como ese pedo como de, del que el, el también la, la, la sección que se va hacia lo mal, ¿no? Sí, incluso sabías que, que el, en, en, en la Biblia hay partes, en la Biblia que hablan de ocultismo. ¿El ocultismo en la Biblia? Pues no necesariamente lo dice así, pero o sea, hay, hay, no, no, no habla del ocultismo en sí o no. Sí, pero menciona cosas así. Pero menciona cosas así, como lo, como muchas cosas tienen que ver con el rey Salomón. Ok. Sí, sí, de aquí hay unas cosas que encontré bien locas, güey. Ok, a ver, a ver, compártelas, compártelas. Pues en realidad no son cosas, nada más son unos libros, son libros que, que se podría decir que no son en sí la raíz de toda esta onda, pero son los libros más viejos que no cualquier persona los puede tener en su, en, 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 en una biblioteca. O no están al alcance de la mano, pues, son difíciles de encontrar. Los hicieron muchos, se podría decir, ¿no? Porque, pues, me imagino que varios libros de esos, brother, nada más se escribió como el que, el que se escribió a mano y el que a lo mejor el que lo copió, ¿no? Sí, 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 y además son los más antiguos. Sí. Mira cómo. Y el que le copió las historias. Sí, el pirata, tú sabes. El pinche piratota, no, madre, siempre debe de haber un pinche morro que te copie. Como nosotros copiando. Mira, ve, eh, los voy a mencionar nada más así, no va ni del, del mejor al, ni del peor al mejor, ni nada más. No, yo pensé que nos ibas a venir así. No, nada más va, nada más va así, son, son varios libros, pero pues. Compártelas, brother. Ah, el primero es la filosofía oculta, por Cornelio Zagripa. Esta obra fue fundamental para discutir la relación entre el ocultismo y la religión en el siglo XVI. Filosofía oculta es probablemente uno de los libros prohibidos más interesantes del periodo. Este está dividido en tres partes, que a su vez forman los tres libros que componen la obra. Magia elemental, magia celestial y magia ceremonial. Ah, ok, ok. Es una, y es, la neta, y es poquito, güey, de lo que, de lo que habla esa madre, es un chingo, güey. Y de lo que estábamos diciendo, que hay como diferentes secciones que la dividen, así como esa. Sí, es magia elemental. Sí, es magia elemental de los elementos de la tierra, la naturaleza, el aire, el agua, ¿no? Sí, y luego, magia celestial. Simón, que te conectas con los dioses, con el más allá, con lo astral, ¿no? Sí, con lo astral, sí. Y luego, que es, la última es la magia ceremonial. Y todos esos libros componen la obra de filosofía oculta. ¿Qué crees que será la ceremonial? ¿Crees que una ceremonia para obtener o para hacer algo? La ceremonial, pienso que, como cuando, cuando, ha de hablar como cuando se ceremonia, como cuando hay un servicio, ¿no? Ok, ok, ok. Como que dan un, como que magia ante, ante la gente o algo así. No sé, como ceremonial, imagino que es una, una, ante un público para que crean o algo así, ¿no? O a lo mejor, a ver que va. Pero, o sea, habría que leer los, los libros y, pues, la neta está cabrón. Y luego, el otro que encontré es el, el libro de las sombras, por Gerald Garner. Según el autor, unas brujas le entregaron el libro. Y realmente, se trata de un escrito aún más antiguo, entre otros elementos. Texto fundador de una de las religiones más populares, la cuija o ouija. Este, básicamente, explica cómo preparar los rituales, procesos de la ceremonia de iniciación y cómo construir un altar. Ya no sigas, güey, van a salir los de aquí los monstruos, güey. Si me entiendes, estos libros son viejísimos, güey. Los chidos, güey. Son viejísimos, güey. Con los que empezaron con los juegos, me imagino, ¿no? Con ese juego, el de... Guau, güey. Ajá, y ahí dice... Qué bronco, güey. Ese, es el, ese libro se llama... ¿Tú crees que de ahí venga... El libro de las sombras. El, el, el juego. Pues, en realidad, dicen que en este libro... ¿Has de cuenta que... ¿Crees que ahí vengan como las instrucciones de cómo hacerlo? ¿O qué pedo? Sí. Sí. Dice, este, este, básicamente, explica cómo preparar los rituales, procesos de la ceremonia de iniciación y cómo construir un altar. Bro. Sí, este es el libro de las sombras. Es el manual, bro. Es como un manual y haz de cuenta que este manual nunca se detiene, güey. Porque cada persona que en ese entonces lo practicaba, le iba añadiendo. Porque tú, ellos, este, se encargaban de hacer el libro de, de, de las sombras. Porque era, de, de ellos. Era lo que te explicaba del tarot. Sí, bro. Que te debes de familiarizar con lo que tienes, con lo que estás escribiendo. Así ellos, güey. No mames, güey. Se familiarizan con lo que, con lo que están haciendo y después van haciendo apuntes, le van agregando a ese libro de sombras, le van agregando más cosas por sus experiencias. Ya sea sobrenaturales, mágicas, lo que sea, güey. Es como un diario, güey. Sí, y no, y no acaba, güey, hasta que pues... Simón, Simón, Simón. Pues sí, hasta que se moría el cabrón o algo así, ya. Está bien loco. Luego hay otro que es El Mago por Francis Barrett, en el cual cita una larga lista de profetas, filósofos, alquimistas y hechiceros que lo influenciaron, como Paracelso, Zaratustra, Agripa y Emmerc, Treimetristo. Solo por mencionar algunos. Al describir acerca de las brujas, Barrett dijo que no creía en su poder para hacer daño o matar por encanto, el tacto o con una cera esfinge. Provenía de esa... Sí, ve, lo voy a leer otra vez porque a lo mejor no lo leí bien, ve. Ok. Dale, dale, dale. Este libro se llama El Mago por Francis Barrett, en el cual cita una larga lista de profetas, filósofos, alquimistas, hechiceros que lo influenciaron. Uno de... Algunos de ellos fueron Paracelso, Zaratustra, Agripa y Emmerc, Treimetristo. Está difícil ese nombre, ve. Es Emmerc, Treimetristo. Treimetristo. Wow. Al escribir acerca de las brujas, Barrett dijo que no creía que su poder para hacer daño o matar por encanto, el tacto o con una cera esfinge provenía de Satanás. Afirmó que si el diablo quería matar a un hombre por pecado mortal, él no necesitaba una bruja como intermediario. Wow. Sí, o sea que sí, que este cabrón dijo, ¿sabes qué? Las brujas están haciendo su jale, güey. No, o sea, no están haciendo algo de Satanás. Ellas están practicando la magia, la brujería, que quizás en ese tiempo no era algo para hacer daño. No lo sabemos porque igual es parte del ocultismo, pero él estaba diciendo, no, güey, o sea, las brujas están haciendo su jale, no son parte de Satanás. Porque, como dice aquí, el, como que ocupaban su, porque la verdad, tú una bruja, brother, yo siento que, que la verdad, ese nombre no era como, como de que alguien que estaba cocinando algo para matar a alguien como la que, como la que sale en Blancanieves, güey. Así algo, como que hace algo, una poción o algo así. Yo siento que eran más, se le decía eso como a una curandera, ¿no? A lo mejor a la que iba y te sobaba y te arreglaba un brazo, brother, o te dislocabas algo y ella te lo acomodaba y a lo mejor después de curar a alguien decían, oh, es una bruja o algo así. Porque sí, ahí sí hay una gran diferencia, bro. Entre una curandera y una bruja, güey. Porque la curandera se puede decir que es un doctor, simplemente que te cura con hierbas, güey. Y eso es a lo que voy, como que se puede decir como que una bruja te la imaginas y así como con hierbas y ese pedo, ¿no? Herviendo unas patas de fuego, güey, pero nosotros hervimos las patas, güey, nada, porque sale... No, no, güey, no, 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 pero así no, no, pero así te entiendes, dale, dale, dale. Porque este güey está, ese güey, se podría decir que las defendía porque dijo que no creía en su poder para hacer daño y que no creía en... Oh, espérame, 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 espérame. Ah, espérame, 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 espérame. Es una cera de una... Es lo que yo pienso. Quiere ser como un muñequito de cera en donde ya ves le meten los alfileres y tal. Es como un esfinge, porque es un esfinge, es algo como que representa algo, ¿no? Ajá. Oh, wow. Bueno, eso es lo que me imagino yo. Eso sí, dale, dale. Yo dice, es un esfinge, provenía de Satanás. Afirmó que si el diablo quería matar a un hombre por pecado mortal, él no necesitaba una bruja como intermediario. Estaba loco. Y aquí está otro güey. Este es un álbum bien loquísimo. Espérame, la Biblia satánica por Anton Lavey, fundador de la secta moderna conocida como Satanismo o Iglesia de Satanás, en donde Lavey explica los fundamentos de esta sociedad y en donde define el egoísmo como filosofía de vida. Es decir, que va en contra de hacer el bien para recibir el bien. Ok. Como el de karma, ¿no? O sea, pero... ¿Como una teoría de karma? Sí, pero él va en contra de ese pedo. Ok, ok. Por lo mismo que en su secta, él define el egoísmo como filosofía de vida. Ok. Sí, o sea, debe de ser egoísta. Debe de ser algo centrado. Es, es me, 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 fuck you. Ok. Sí, eso es ser egoísta, güey, que no te importa nadie más, solamente, tú, solamente te preocupas por ti. Algo centrado, brother, así como de que... Si tú matas a alguien, no te preocupes, no te va a pasar nada, tú sigues con tu vida, güey, nada más le partiste a la madre ese cabrón y no te va a pasar nada. El karma no existe, güey. Sí, él, él... Él es lo que... Ah, él es lo que... Qué loco, güey. Sí, hasta una vez. Sí, eso está bien. Pero la verdad que eso no es algo controversial, pero es algo que ves en diario, brother, ves en gente que no le expresa. Lo expresan así, pero le expresan en, 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 en un cierto modo de, de, de envidia, se podría decir, en un cierto punto, porque esa envidia los hace actuar de un cierto modo de que cuando les dices algo que te está pasando bien, hasta como que su tono en que en, en, en el cómo responden es diferente, ¿no? Porque a la misma vez sientes como que es como, no sé, como un ataque, se podría decir. A ver, a ver, ¿dónde me quedé? Así. Bueno, pero esa es la forma de que... Que ese güey... Pues sí, que piensa que no tienes que hacer el bien para recibir el bien, es nada más... Preocúmate por ti, bueno, no te importen los demás y... Sí, mucha intensidad, bro. Mucha, mucha. Y luego, esa es esta chida también, la enciclopedia mazónica por Kenneth McKenzie. Este libro trae explicaciones detalladas de los rituales mazónicos, como la ablusión, una ceremonia de purificación. También se puede encontrar los símbolos utilizados por la orden. Sí, pero eso es del... Igual, es algo mazónico, güey. Es algo mazónico, es algo... ¿Cómo se llama esa madre del... De los iluminatis y todo ese pedo? Es iluminati, güey. ¿Cómo se llaman esas dueces? Son este... ¿Associaciones secretas? Ándale, asociaciones... Ajá. Sí, es algo secreto, güey. Es algo oculto, güey. Sí, porque la verdad, lo que sabemos nosotros de eso es lo que se ha pasado de boca en boca, güey. Verga, ¿no? Pues... ¿Qué es lo que está pasando, no? No, pero pues sí, en realidad es... Sí, brother, de los cuentos que se pasan así de boca en boca, de que le van a poner otra persona a otra persona. Eso de los mazones no es algo de ahorita, güey. Esa madre ya tiene un... No, brother, no. Si ya ves y dicen... Si ahí está hablando de sus símbolos y todo lo que representa, brother, ya ves, dicen que hasta el... Y hasta el fundador, brother, de los Estados Unidos, de aquí, de los Estados Unidos de América, brother, traía los símbolos así en su ropa, bro, en las pinturas que hacen y ese pedo. El brother tenía así sus... Sus... Sus simbolitos acá, ¿no ves qué es el triangulito con... Con la regla? Con un... Con un escuadra, ¿no? Es una escuadra o un... ¿De quién? De los... ¿Mazones? Con un compás, ¿no? Bueno, sí. Ándale, un compás. Un compás. Un escuadra. Un escuadra. No, pues si no son albañiles, wey. No mames. Y que fuera un albañil mejor, wey. Pero sí. Bueno, todos... Todos esos güeyes, pues igual podemos considerarlos como que... Imagínate, si en realidad, en verdad, son... Es algo oculto. Ahorita ya lo sabemos más porque se ha dispersado más su nombre, pero en realidad no sabemos en sí, es cierta, qué es lo que hacen esos güeyes. Pero sigue oculto, sigue oculto porque no se sabe. Sí, sigue oculto. Solo... Por eso te digo, solo sabemos de su nombre. Más allá no sabemos qué es lo que hacen, porque... Pues igual. Es más, no sabemos ni quién asiste a ese pedo. ¿Tú crees que hacen? ¿Tú crees que sea cierto o no? ¿Tú crees que sea cierto o no? Dime. ¿Crees que sea cierto o no? Pues danos tu opinión, bro. Danos tu opinión. Tómate dos minutos. Danos tu opinión. Algo en corto, papi. Pues pienso que esta madre, que después vamos a traer conspiraciones. Que los rituales, a lo mejor los rituales, porque ahí tienen rituales, güey, también. Tienen algo que ver con el ocultismo, porque... O... Qué pendejo me escuché. No. Los rituales tienen que ver algo con todo ese pedo. Por eso es de que no se da a saber en realidad lo que saben, güey. Nadie sabe si... ¿Quién asiste a ese pedo, güey? Nadie sabe. Nadie tiene en verdad... Ah... Registro. Registro del... De que se... Güey, muchos dicen... Oh, ese güey grabó un video y se metió supuestamente encubierto o lo que sea. Pero no es cierto, güey. Quizás lo pueda hacer la misma gente para que sigamos pensando que esos güeyes hacen esas mamadas, güey. Ni siquiera, güey. Sí. Sí, la verdad. Muchos dicen que hacen que... Que les cortan el cuello a quién sabe quién, güey. Y que no importa la edad y que no sé qué tanto. Pero, güey, a lo mejor, pues... Eso puede que sea verdad, pero puede que sea mentira. Nada más para tenernos pensando en eso. Y en realidad, sus rituales están más locos, güey. Sí, la verdad. Porque la neta, el de matar a una persona... ¿Qué ritual puede ser, güey? O sea, pues en realidad, ahorita hay más muertos que en cualquier ritual puede existir, güey. ¿Qué es ese pedo? A ver, ¿qué opinas, güey? Porque he visto... Ya ves, yo antes, cuando estaba en la high school y ese pedo, ya ves que... Luego hasta tú me dices... Y güey, ¿por qué estás viendo ese pedo todo el tiempo, güey? Ya ves que yo veía que las teorías de la música, de los iluminatis... Tú ya ves como cualquier pinche puñetón. Estaba en ese pedo, no había enclavado y ya ves que una vez me metí en ese pedo. ¿Tú qué opinas? Dicen que en ese pedo llegas a un cierto nivel donde esos güeyes empiezan a comer heces fecales, para no decir pinche mierda, ¿verdad? ¿En dónde, güey? Con los iluminatis, güey. Con los pinches, con los nazos. No, esas son marranadas, güey. Que no se pasen nada, güey. No, sí, güey. Como que llegas a un cierto nivel donde el estatus es de que ya como que... Dicen, pues ya ves, yo de todas las teorías o de los pinches videos que veía, güey. Dicen que iban así como... Gente somorra, así con pinches charolitas, güey. Así como de con una pinche... Con una saladita, güey. Con un pedazo de mierda. No, güey, güey. Con un pedazo de esos fecales. No, pero... Y así... Y era así como un pinche appetizer, güey. Así como para que comieran, güey. Y que el comer ese pedo te daba un cierto nivel, güey. Que si llegabas a ese nivel... Como que... No te consideraban o que eras obligado a comer ese pedo, güey. Pero subías de rango, carnal. ¿Qué pedo? ¿Qué piensas de ese pedo? ¿Qué piensas de ese pedo? No, yo pienso que, como te digo, güey. La neta, son tan ocultas que nos dan a conocer ese tipo de pinches pendejadas, güey. Para que uno piense ese jale, güey, ¿no? Porque la neta, si eres tan oculto, no vas a... La neta, tienes muchas reglas. Eres muy estricto ante todo, güey. O sea, sabes, no cualquier güey va a venir y... Nada más una vez va a venir y lo vamos a dejar grabar. O sabes que pásale con algo... A lo mejor y hasta para empezar... A lo mejor y hasta tienen una ley, una regla de que... Es que para que puedas entrar aquí, cabrón, te debes de quitar toda la ropa. Nada de nada, güey. Uy, uy, uy. Sí, y para eso sí... ¿Qué puedes llevar, güey? ¿Qué puedes llevar contigo? No puedes llevar ni un micrófono, ni una cámara, ni nada, güey. No puedes registrar absolutamente nada. Si en... Si en... Que te toque buena suerte y que puedas entrar, güey. A lo mejor puedes estar inventando, güey. Porque... Pues no tienes ningún registro, nada que confirme ese pedo. Bueno, pero en realidad así es toda la historia, güey. O sea, bueno, sí hay cosas que confirman, pero es como todo. Necesitas creer. Wow, brother. Ve, aquí traigo el último. Vamos, vamos con el último. El último de los libros, y el más... El que me llamó más la atención, güey. Vamos, vamos, bro. Es La clavícula de Salomón. Shh. Espérate, espérate. Sin que digas La clavícula de Salomón, brother. Yo me quebré mi clavícula jugando a fútbol. Es un dolor enorme, güey. Ya me imagino que heavy está este libro, ¿eh? Dale, dale, bro, dale. Pues no sé si habla la clavícula de la parte del cuerpo o la clavícula como de algo escrito, güey. Oh, sí. Pero, o sea... No, no, no. Como quieres algo, cabrón. No, pero yo no quiero conectar, güey. Yo no quiero conectar y decir que fue un... Va a estar heavy, güey. Sí, güey. Va a estar heavy. Va a estar heavy. Vale, vale, vale. Check this out, brother. Check this out. La clavícula de Salomón. La leyenda dice que la obra fue escrita por el propio Salomón, hijo de David y rey de Israel, que vivió durante los siglos X y XI antes de Cristo. Dividida en dos volúmenes, la obra trae dibujos, códigos y diagramas que explican cómo llevar a cabo diversos rituales y hechizos. Para conseguir un resultado positivo, los aspirantes a magos tenían que seguir las recetas al pie de la letra y hacer sus hechizos de acuerdo al periodo astrológico correcto. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos. No. Qué cute, bro. No mames. Está bien pinche chingón, güey. Es un libro de recetas para el mal, brother. Y la neta, con todo esto, lo único que yo me doy cuenta es que el ocultismo oculta más cosas de las que nosotros podemos pensar. En realidad está muy grueso toda esa onda, güey. Porque yo nunca me imaginé que el tarot, la astrología, toda esta diversidad que hay en este tema, güey, tuviera que ver con el ocultismo, güey. La neta, yo decía, el ocultismo es una bruja cocinando en un pie. Que astrología, ¿no? Sí, la astrología tiene que ver con esa onda, güey. Sí, güey. El cuerpo humano, güey. Tiene que ver. Tiene que ver con esos símbolos que ellos crearon que son tan simples, cabrón, que he visto. Pero ahora veo de dónde los raperos y toda esa raza, güey. Sí, porque nombres que tú has mencionado ahorita, brother. Los nombres de unos, no sé si son personas o qué son, o si son alquimistas o así. Como su título. Pues aquí los hemos escuchado mencionar en barras, en unas rimas de unos raperos, brother. Y el saber después, en el momento la celebras así como si supieras, así como de... Pues la neta me sentí orgulloso, fíjate, me sentí orgulloso, güey. Porque ya sea por haber visto este pedo, porque lo escuché de ellos, de los raperos, güey. En realidad, no sabía quién era quizás el personaje o la... Pero lo asimilabas. Pero pues ya sabías de quién te estaban hablando. Entonces, ahorita que los escuchas te dices, ahora le pusimos de aquí, sacaron este pedo. Eh, a huevo. O hasta te acuerdas de la rima y dices, ah, no mames. Sí, pongo, güey. O también, alguien que mencionan, pero no lo escribí aquí, es un... Como Lucifer y todos esos... Todos esos como, digamos, los nombres que tiene el diablo o el chamuco, güey. Ok, ok. Leviatán. Sí. También es algo que tiene que ver con Satanás, güey. Y todo ese pedo, con Belzebú y todo ese pinche... Ok, ok. Toda esa pinche onda. Y sabes, brother, ahorita, antes de que también a mí se me vaya la idea, brother, que te estaba diciendo. Del último libro que nos compartiste, brother, esa madre te va a cautivar cien por cien. ¿Sabes por qué? Porque ya sabes tú, brother, tú cuando tomas un libro o cuando estabas morro, cuando tomabas un libro, te ibas a un libro y veías y tenía fotitos. Veías y tenía fotitos. Este libro, este último libro que tú mencionaste, no nada más tiene texto. Tiene libros y tiene sección de actividad, brother. No mames, brother. Eso está heavy, brother. Eso está heavy. Eso es un libro completo, brother, que te va a cautivar cien por cien, brother. Sí, mira. Y este es el... Ok, te lo voy a leer. Dale, dale, brother. La verdad... Este fue en los siglos diez y once, wey. No, brother. Antes de Cristo. Se divide en dos volúmenes. Esta obra trae dibujos, códigos y diagramas que explican cómo llevar a cabo diversos rituales y hechizos. A este carnal no le alcanzó la piel de burro para un libro. No, cabrón. No, no le alcanzó. No, wey. Así que hizo el segundo, brother, y mató un chingo de vacas esta vez. Bro, este... La neta hay un chingo detrás de la historia de Salomón, wey. Porque este... O del rey Salomón. Vale. Pues no sé ni cómo decir, ¿verdad? Porque... Su majestad. Del rey Salomón. Bueno, porque este, bro... No se me vaya a enojar. Fue el rey que pudo capturar... Creo que, si no me equivoco, setenta y dos demonios, wey. Setenta y dos, brother. Wow. Ok. Brother, yo creo que el rey Salomón va a tener que tener una pinche acá, un pinche... Una sección en el cuarto verde, ¿no, brother? Sí. ¿O qué pedo? Porque... Porque también es que está heavy ese, brother. Pues sí, sí. La verdad, sí. Si no me equivoco es más. Búscalo, wey. Búscalo así para que no me equivoque. Porque igual, eso se me vino ahorita nada más porque estamos leyendo de lo de Salomón. ¿Rey Salomón? ¿O qué pedo? Ajá. ¿Cómo lo busco? ¿Qué busco? Sí, el rey Salomón. Los demonios del rey Salomón, wey. Los demonios... Porque él... Él tuvo un anillo, wey. El rey Salomón. La conexión de ese rey con... Aquí hay setenta o setenta y dos. ¿Ya ves? ¡Ay! ¡Yay! Setenta o setenta y dos. Wow, aquí están los setenta... O... O ocho. Pero eso debe de ser un tema. Nada más te explico bien rápido. ¿Aquí hay que darles? No, no, no. ¿Cuántos son estos? Tres, seis... ¿Los dejamos para la próxima o qué? Sí. Nada más quiero decirte cómo es el brother. Va, dale, dale. Cuéntanos, brother. Cuéntanos. Ok. Estamos aquí al... Ese bro dice... Pinche al borde de la pinche montaña para caernos. No estoy tan seguro, pero bueno. Si no, los desmentimos para el siguiente podcast. Pero por lo que sé, es de que este brother pudo traer los demonios o pudo capturar esos demonios. Dado a que él tenía un ayudante en su castillo y siempre lo veía. Y es de cuenta que lo veía bien, pues bien madreado, bien flaco y todo bien dado al catre. Y entonces un día viene y le dijo, hey, ¿por qué estás así? O sea, si te doy todo lo... Te doy más que los demás. Es el que te pago mejor. Debes de estar bien, pues bien llenito, ¿no? Y él que le dijo que en las noches venía un demonio, güey. Wow. Que venía un demonio y que le venía a hacer algo en su dedo, güey. Que venía y no me acuerdo si se los sobaba, se los chupaba o algo, güey. Bueno, pero algo. Y que entonces... Riquiqui, ¿no? Y que le dijo el rey salomón... Que lo que, papi, que lo que... Que le dijo el rey salomón, hey, aguántame, déjame, tengo una conexión con Dios, voy a orar. Y que la consiguió, güey, que el rey salomón fue y pum, 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 se puso a orar, ta, ta, ta. Y que consiguió la conexión con Dios y que le dijo, ¿sabes qué? Pues te hice este anillito, papi. Te voy a dar este anillito y con este anillito, pues vas a controlar acá. Y pues que... Que con ese anillito se lo dio a ese cabrón. Y que cuando vino, pues que con el anillito lo domaron. No recuerdo muy bien cómo fue que lo capturaron, pero se dieron cuenta de que lo capturaron. Entonces el rey salomón, así se dio la tarea de capturar y capturar, hasta que llegó un demonio y le dijo, hey, ¿sabes qué? Pues préstame ese anillo y yo te voy a traer a todos los que... A todos los demonios. A todos mis amigos. A todos los demonios que quieras. Y ese güey se los trajo, güey, hasta que le trajo una persona que fue, pues la perdición, güey, parece cabrón. Porque se convirtió en... En una donce. Bien, algo bien, una pinche... Una nena bien acá, bien chidota, güey. Una playboy, güey. Bien chidota, bien conejito, bien tatuado, güey, así en el cuello, güey. Ah, con una playboy. Y pum. Ya. Y pues bueno, hasta ahí recuerdo así, más o menos. Si nuestras viejas nos capturaron, como pensas en el agua, papi. Imagínate ese cabrón. Y ese güey hace cuenta que era un mujerón. No lo culpo, no lo culpo. Y todavía con el tatuaje de playboy aquí, güey, así. Abajito de la oreja, ¿no? Abajito de la oreja, güey. Sí, así. Haz de cuenta que en el cuello, aquí en donde vuelve eso, güey. Sí, en donde vuelve eso, güey. Ahí, cabrón. A donde te dice que se te enchina el cuello, ¿no? Y pues, y ahí, hasta ahí me sé bien, güey. Sí, esa fue mi, 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 haz de cuenta que esa fue mi, mi, este, mi historia bien ñera de ese pedo, güey. Y bien, bien resumida. Pero, hey, más o menos no acuerdo. Pero te la saben. Pero, ve, la verdad es que pedo, no te discutes. Si algún día llega alguien en un elevador y te dice, ¿Quién es el rey Salomón? Papi, tienes historia. No mames, güey, tenía 72 demonios, cabrón, ni un anillo, güey. Y para la próxima vamos a traer más, más detalles, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, mira, me voy con, o bueno, lo último que. Sí lo leí, pero, pero bueno, oh, te iba a decir esto. Que para conseguir algún resultado positivo, los aspirantes a magos tenían que seguir las recetas al pie de la letra y hacer sus hechizos de acuerdo al periodo astrológico correcto. Eso ahí sí de esos de que se alineen los, eso sí es cierto, güey. Conectado con el cielo. No mames, cabrón. Y luego ve, dice, con el periodo astrológico correcto. Y luego dice. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos, güey. Wow. O sea que, oh, y también, haz de cuenta que debes de saber cómo hacer el ritual, cómo saber invocarlos y cómo saber dominarlos. Porque dicen que, supuestamente él describe que si nada más sabes hacer el ritual y los invocas, pero no sabes dominarlo, les toman control. Él escribió eso y a él le pasó ese pedo. Moraleja que aguas. Wow. Moraleja. Muerte, güey. No, 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 no. Entonces, para la próxima traemos algo del Salomón, ¿no? Sí. O de qué se te ocurre. ¿Lo dejamos a lo mejor para un futuro? A lo mejor. Sí, igual para otro, pero igual también, para que igual si en, si alguna persona nos, nos deja un comentario, se les pareció el chingón, chingón el tema, o algo así. O, hey, ¿saben qué? No hablen de eso porque la neta, el chile me la cae, ¿cómo leyó este cabrón? Sí, o ¿cómo dijo su chistora de mierda? Y yo, ay, disculpen por los nombres porque están cabrones, es puro británico, güey, pura gente de, hasta hubo unos nombres, güey, que tal chilen y los apunté, güey, porque no, no mames, te lo voy a decir, güey, era una DJX y después una sílaba, no, güey. ¿Y cómo dices eso, no? Sí, güey, no, 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 dije no, pues este, pero bueno, la neta está, no, es que va, no, pues, hey, pinche temón, bro, el día de hoy que presentaste aquí en el Cuarto Verde, brother, la verdad, fuck, estuvo súper chingón. Brother, lo que tú traes, lo que aquí nos diste a conocer fue un pinche, no sé, brother, fue un 99% del pinche podcast, bro, porque yo lo que vi fue un porciento de lo que tuve aquí, porque ya ves, yo lo que te dije fue lo mejor, ya ves al principio lo que te dije de las cartas, lo que dije yo, no mames, güey, pues sí, güey, imagínate, unas cartas que tú las compras, si las sabes leer, tienen un propósito diferente, pero imagínate, como te digo, no nada más las tienes que saber leer, sino te tienes que familiarizar con esas tarjetitas. Eso es a lo que voy, eso es a lo que voy, como que, como que el motivo al comprarlas es diferente, brother, no todos van por las cartas para comprarlas, aunque son cartas para jugar. Sí. Eso es a lo que, la verdad a mí, de lo que escuché a mí, eso fue por eso lo que dije, hey, brother, eso debo de compartir, y lo que me aprendí, brother, porque dije, bro, es como con cualquier cosa, brother, es como una pistola, es como una, es como una pluma, brother, es como, es como una computadora, mi computadora que me compré aquí, con la que hacemos todo el pedo, güey, no sé, todo, todo, güey, una cámara, güey, sí, todo, todo, un micrófono, brother, imagínate, unos lo ocupan para pinche hacer música, hacer, hacer una, hacer, este, a grabarse con sus instrumentos, brother, hacer un podcast como lo que estamos haciendo ahorita, brother, no sé, este, hacer infinidad de cosas, cosas buenas, malas, lo que sea, brother, y no, todo ese pedo, por eso eso fue lo que me explotó a la mente, y saber, y, y, y después tú traes todos esos detallitos, brother, yo nada más traje un por ciento de este podcast, la verdad, este podcast, brother, pinche controlado del 5CR, ahora, güey. Estuvo muy chida la plática, bro, me gustó. Perdón, perdón. Me gustó, me gustó, bueno. Estuvo perro, ¿no? Me gustó bien, y más que no te rajaste el pedo, güey, pues igual a lo mejor voy a decir. No, 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 brother, porque pues ya ves, este pedo, este chile, pero sí te voy a decir que sí, pues, tienes que, como todo, poner atención, y la neta, te voy a ser sincero, odio, odio escribir en mi teléfono, güey. Soy, me van a, a lo mejor me van, vas a pensar que soy un pinche anticuado de mierda, pero prefiero escribir en el cuaderno, güey. No mames. ¿Sientes que no avanzas? No, güey. Pero, no sé, dije, pero también, dije, güey, quiero escribir en el cuaderno, como si escribiera bien chingón, güey. Aquí en el teléfono me tardó, pero, sí, güey, no mames. Voy a empezar bien chido, después de dos, tres palabras, ya bien, el túnel carpeano me va a fallar, güey, ya no voy a empezar. No te vas a entender, brother. Sí. Pero, pues ni pedo, brother. Pero, pues, hey, estuvo chido, qué bueno que no te rajaste, y pues, me latió, y me gustaría saber si igual le gustaron, a lo mejor, tal, a lo mejor el cuarto verde, aquí el podcast no recibe tantos pinches, este, tantas visitas, algo así, pero me gustaría que entre uno que otro que sea un, un, este, un, 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 ¿cómo se llama? Un pod escucha. Uno más está bien, y con los cuatro que tenemos, hey, much love to you guys. Espero no aburrirlos, y que, pues, todos los jueves estén ansiosos, así como yo, para venir y aquí hablar y echar la plática. Y, pues, pienso que nos vamos a despedir. Sí, brother, yo creo que sí, no, ahí se acabó, que para que se acabe heavy, brother, la verdad, a mí me latió esta pinche con, con el último libro que diste, yo di mi punta con hacer ese pedo, di, este, expliqué lo que dije al principio, que a lo mejor no se tenía ni madres, porque no habíamos entrado al tema, pero ahorita ya se dio a lo mejor un poquito acá de forma, y, pues, ah, pues la neta tampoco está tan fácil, güey, yo por eso, la neta, quise hacer eso, porque, y a lo mejor pensé que me ibas a decir que no, porque como dijimos la otra vez, es un tema que el, que, pues, al que no estamos tan familiarizados, ¿no? Sí, la verdad. Sí, la neta, sí, brother, porque, pues, ya ves, no, 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 este, pero, pero me quise o me aventé, brother, ¿sabes por qué, brother? Porque siempre estamos familiarizados con ese pedo como de las brujas, porque dije, si no sale nada, brother, podemos hablar con pinches, algo de las brujas, güey, algo de los pinches monstruos, güey, algo así como algo, algo, algo diferente, como que tenemos algo que hablar, güey, ¿no? Como que no nos vamos a quedar, por eso a lo mejor no escribí ni nada en el teléfono, ni nada de ese pedo, porque dije, bro, veo estos videos y me quedé con ese pedo y dije, ok, ya tengo algo que dar y a lo mejor de aquí podemos pinche desenvolver algo de ese pedo, y eso es lo que me late, brother, porque ahorita ya estoy, ya se siente más una plática contigo, brother, y que no estamos así como que a lo mejor sí estamos 100% grabando y todo el pedo, pero como que ya me siento más cómodo, güey, ya me siento más cómodo el hablar, güey. A lo mejor, pues igual sí voy a ser más escritos porque sí, entre, entre que leía y el que sentía que no se escuchaba mi voz y eso, de repente el pinche timbre de voz, la, el volumen y eso lo debo de controlar un poquito más, hasta la forma de respirar, porque de repente estás leyendo y ahí sí. Se te va, se te va, ¿no? De por sí, a veces estamos medio dueles para hablar, igual de repente leyendo. Y pero ¿sabes por qué eso también me gustó, brother? Porque estamos haciendo algo diferente ahorita, brother, porque la verdad, yo vine en un por ciento, como en un cinco por ciento, tú viniste al pinche noventa y cinco, brother, y este podcast fue como dijimos hace como unos dos podcasts, que íbamos a cambiar el formato de lo que íbamos a hacer, brother. Sí. Como que tú ibas a traer algo y esto fue así, güey, tú me dijiste, sí, vamos, hey, he estado escuchando, ¿quieres hablar de este pedo? Simón, vamos a hablar de este pedo. Yo me pinche, traté de echarme tantita pinche acá, güey, para pinche empaparme del tema, güey, pero pues aquí tú fuiste el que llevaste las riendas, trajiste un, un pinches unos libros, güey, y acá trajiste un, un poquito de historia de ese pedo, lo que significaba, bro, y pues ese pedo estuvo, fue pinche del cinco ser real, la verdad, eso estuvo chingón, bro, eso estuvo chingón, y ahí se ve y todos los que escuchan este pedo y a lo mejor que se queden hasta el final van a ver y van a saber que estamos haciendo algo diferente, bro, no es, no es, no es algo, y para mí, para ti, como dijimos desde el principio, como te dije afuera del aire, bro, que la verdad, esto lo hacemos por, porque tú y yo lo queremos, bro, y la verdad, el que escuche esto, el que escuche todo el podcast y si lo escucha, un chingo de cariño para, para ti, por, por tomarte el tiempo, por escucharnos en la casa, en el, en el trabajo, en la escuela, donde se te ocurra, muchísimas gracias y pues vamos a estar tratando de traer un poquito de temas interesantes para que, para que se queden y escuchen y como dijiste, a esos cuatro, a esos cinco que escuchan, un pinche acá, un abrazote y un chingo de saludos de acá, de las pinches desde Washington, bro. Sí, espero que, que haya sido pues igual, igual del, del agrado de, de los que nos escucharon y, y pues, iba a decir sin más que añadir, pero sí me gustaría leer esto y con esto me despido. Papáñidale, papáñidale. A lo mejor no tiene que ver nada con el, con el tema, pero es nada más, es algo que, igual. Es una lectura, bro. Sí, es una lectura. Deja, déjeme despido, ¿no? Y acabamos con tu lectura. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué va? Ok, mi gente, este, este fue un jueves más aquí en el Cuarto Verde. Mi nombre es Antonio. Vamos a acabar con una lectura aquí para, un, un resumen al podcast, para ver cómo, cómo estamos, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Aquí está mi carnalito, 5CRA. Vamos a darle. Vale, nada más, pues, igual, nos vemos hasta el próximo, el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, si no es, nos vemos, nos escuchamos. Ya, nos escuchamos hasta el próximo jueves. Y pues, igual me voy con esto, gente, a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema, pero sí algo con el que debemos de cambiar, nuestra forma de pensar, y ahí les va. Soy antirracista, no pienso perder el tiempo. Ya lo dijo Unamuno, el carlismo, que es el fascismo, se cura leyendo, y el racismo se cura viajando. Una persona se cree superior a otra por el color de su piel, o tiene problemas psicológicos, o todavía no tiene una personalidad formada. Viajar me ha enseñado que existen hijos de puta en todas partes, y gente de puta madre en las mismas. Roberto Gañano Gea, Pulpul, vocalista de escape, gente, pues, nos vamos con esa, y pues, cuídense, y nos estamos viendo, un chingo de amor, y, pao, pao, mi gente, 5 C.R.A. en la casa, baby. Hasta luego, mi gente, Antonio, el cuarto verde, otro jueves más, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.